Quiero ser libre Quiero ser feliz Yo también tengo sueños Y ellos me los robaron Quiero regresar a mi casa Quiero volver a hacer lo que era antes Quiero volver a tener mi nombre Erika, Erika Ya no más, yo no puedo seguir A ver, Pabrito, vale bien que así no podemos seguir Voy a perder por su culpa Tranquilo, usted se la reinstrímos bonita a este pueblo Vámonos, chinos Les llegó la hora de irse para el monte No, no, por su favor, déjenos acá Por favor Déjenme ir a mi casa Suélteme Tranquilo, me reina, tú vas a estar bien Suélteme 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 Y es que la Margarita no piensa jartar estos manjares Yo ya le dije que no voy a comer Y mi nombre es Erika No Margarita Usted aquí se llama Margarita Ay, sigue con esta movasta Nos cayeron, hágale, hágale, rápido, rápido, vamos A todos los frentes Informamos que tenemos una deceptora Solicitamos apoyo Hacia el norte Hacia el norte, hacia el norte sobre el río Claro Informamos, hacia el norte sobre el río Claro Está la disurgente Suerto, suerto Apúrele que se nos vuela la Margarita Apriete el paso, apriete el paso Apriete el paso, apriete el paso Apriete el paso, apriete el paso, apriete el paso Vuelve 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 Que sin ti la vida se me escapa Ya no hay sol en mi ventana Vuelve Que sin ti la vida no es igual Vuelve Que sin ti la vida se me escapa Ya no hay sol en mi ventana Vuelve Vuelve Que sin ti la vida no es igual Oye Ya no hay sol en mi ventana Vuelve Vuelve Que sin ti la vida no es igual Vuelve Que sin ti la vida se me escapa Ya no hay sol en mi ventana Vuelve Vuelve Que sin ti la vida no es igual Vuelve 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 Vuelve